El Chaco Radio Club comenzó sus actividades justamente hace una semana, después del periodo estival, y iniciamos las actividades en este 70 años que tenemos en la entidad. Así que el 28 de marzo largamos el curso para aspirantes a radioaficionados. Puede hacerlo cualquier persona desde los 12 años. Así que no tiene restricciones en ese sentido. Una clase teórica práctica, aprende desde lo básico hasta conocer los equipos y después, lógicamente, en la sala de transmisión, sus prácticas operativas para poder obtener la licencia de radioaficionado. ¿Cuál es la duración que tiene este curso? La duración es de tres meses nada más. Nosotros damos por las actividades de todos los instructores y los muchachos únicamente los sábados, de 17.30 a 20.30. Y la duración es de tres meses. Es lo obligatorio por la norma que nos rige. Y con un examen final que es multiple choice. ¿Cuál es el costo que tiene esto? El costo lo dejamos en el costo del año pasado, teniendo en cuenta la situación económica, es 1.500 pesos que lo puede pagar en el transcurso del curso. Una vez que los alumnos rinden, bueno, salen bien, ¿ya se les otorga la licencia? No, o sea, el curso es habilitante para gestionar la licencia. O sea, ellos aprueban el curso y nosotros hacemos la tramitación ante la ENACOM, el órgano que nos rige, de toda la documentación necesaria para poder acceder a la licencia de radioaficionado. Nosotros no otorgamos la licencia, es la ENACOM la que otorga la licencia de radioaficionado, que es válida a nivel nacional y reconocida a nivel mundial, lógicamente. ¿Recordamos entonces la dirección donde los interesados puedan venir a realizar la inscripción? El curso se realiza en la sede del Chaco Radio Club, que es Avedra 468, recordamos, los días sábados de 17.30, 20.30, 21, dependiendo de la importancia del tema.